¡Venga! Vale, básicamente lo que vamos a ver ahora es una cosa que es muy sencilla, hay unas pequeñas pruebas de estas de las que a lo mejor algunos de vosotros, el grupo arterial está más desoportuno ya, a la segunda te diría, esto se está complicando, cuando es muy sencilla. ¿Qué nota habéis sacado en la nota? ¿Hay aquí algún sustenso de anatomía? No hace falta que lo diga. Sí hay alguno, así que no se puede. ¿Hay alguno que sustentiera anatomía? O sea que también buena nota en la anatomía. Habrá gente que tenga matrícula. No, no, pero bueno, en general yo creo que aquí hay buena anatomía. Aquí hay buena anatomía. O sea que no. Seguro que sabéis, no sé, vosotros conocéis las partes del cuerpo directo. Mientras anatomía a rodar, ¿seríais capaces de tocar? Bueno, antes de eso, ¿sabéis cuál es el dedo índice de la mano? Venga, pues levantar el dedo índice de la mano derecha. Y ahora el dedo índice de la mano izquierda, la vela. Y con los dos dedos índices, ¿seríais capaces de tocar la punta de la nariz? ¿La punta no? Punta, punta de la nariz. Bueno, ahí os estáis quedando ciegos. Bien, la punta está muy bien, o sea que os he capaz de hacer la nariz. Bien, ahora sabréis decirme dónde tenéis el despertador de la nariz. ¿Dónde está el lóbulo de la oreja? Tocar un lóbulo con cada vez. Ahora vamos a ponerlo ya complicado. ¿Seríamos capaces de tocarnos con el dedo índice de la mano derecha el punto articular del codo del brazo izquierdo? Y yo creo que, gente, o sea, se nota que vosotros estáis estudiando en alguna carrera y ahora, ¿seríais capaces de tocarnos con el dedo índice de la mano izquierda el punto articular del codo de la mano del brazo derecho? ¿Qué? ¿El brazo? ¿El brazo? ¿El brazo? El punto articular del codo. Oye, gente, vosotros... Para mí me acabas de preocupación. Sí. Y ahora, ¿seríais capaces de tocaros el punto articular, que está un poco complicado acá, pero, de, con cada dedo índice, el punto articular de la rodilla, el punto articular de la rodilla de cada quien? No, tío, 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 tío. Yo ya iba a鳴 Shankajot. Vale. Falc personally. Vamos a dar una씬ada. ¿Seríais capaces de tocaros los tobillos? Pando. Labrabo. 이고. Bueno, ya, vale. Vale, vale, vale. Ahora, ¿seríais capaces de tocaros los tobillos? Bueno, vamos a dar 1 par de… Vamos a dar una budgetada, muy bien. Ahora, ¿serías capaces de tocaros los tobillos? Eso, claro, no lo sabemos. Nada, era una cosa muy sencilla. Seguí tolando la cadera. El punto articular de la cadera. Bien, significa que ninguno sabe qué es una articulación ni qué es la cadera. La cadera es una articulación que me dijo, decidme de aquí qué es lo que se articula. La cadera es lo que tenemos aquí en el culo. Esto es lo que vamos a decir. Se lo voy a mostrar por favor. Que no sabe cuándo tiene la cadera. Muchas buenas notas. Las articulaciones, pero claramente como aquí en el culo donde tenemos el mismo escenario que hay trocante, que es la zona más cercana al punto articular de la cadera. Trocante. De teoría perfecta, pero muy práctica aquí arriba. Aquí no iría acá ante los superiores derechas y ahí no iría acá ante los superiores izquierdas. Qué pena, ¿eh? Es que te haya ese fallo. Bueno, eh... Pues nada, solamente era que esto que os hiciera un poco pensar que cuando tenéis que aprender las cosas las relacenéis con lo que estáis aprendiendo. Porque lo mínimo que sepáis, las pocas articulaciones básicas que tenemos en el cuerpo, hombro, codo, cadera, y que la cadera, que es fundamental, porque alguno de los otros seguro queda bien hecho. Cómo hacer la bicicleta. Tiene que salir desde la cadera, desde la cadera, hasta el pie, para ver cómo te haga, tiene que ser la... ¿Vale? ¿Vale? Pues por por eso no voy a ir. ¿Alguien tiene alguna duda o artesia de la cadera? No, ¿no? ¿Alguien que no haya salido en la lista? ¿Vale? Te lo aseguro que te lo he devuelto, ¿o no? ¿A qué hora me lo mandaste?